Bueno, CARE surgió de la experiencia que teníamos en las bibliotecas públicas y en el bibliobús, de que no había libros para niños, sobre todo bellos libros para niños que reflejaran nuestra cultura. Y entonces yo desde siempre quería hacer libros para niños y Virginia Betancourt estaba muy interesada en hacer libros para niños porque ella tampoco en toda su experiencia en el Banco de Libros había encontrado cosas venezolanas o latinoamericanas. Entonces a Verónica y a mí nos mandaron a hacer pasantías en editoriales, grandes editoriales en Nueva York para que aprendiéramos más o menos gracias al Velosky, que fue como la Hada Madrina. Y cuando volvimos empezamos a publicar. El problema era que no teníamos ni un centavo para hacer ningún libro. Entonces todos los primeros libros de CARE fueron hechos gracias a patrocinantes. Verónica es una... ella estudió comunicación social, es una excelente escritora, escribe muy bien y ha resultado ser una de las... yo la considero una de las mejores editoras que hay en América Latina y en el mundo. Ella trabajaba como asistente de Virginia Betancourt y Virginia cuando yo me empeñé en que vamos a hacer la editorial, vamos a hacer la editorial, yo puedo ser muy... no voy a decir la palabra, pero puedo empeñarme y fastidiar a la gente cuando quiero algo. Dijo que la persona ideal para trabajar conmigo era Verónica porque escribía muy bien, porque Verónica es un ser de una inteligencia muy privilegiada y muy fina. Fue una época muy linda en el sentido de que estábamos haciendo cosas que nunca se habían hecho aquí. También muy difícil porque todo el mundo nos dijo que no se puede hacer. En Venezuela, libros para niños de la calidad que ustedes quieren hacer, porque nosotros igualito a los anglosajones, a los alemanes, queremos hacer libros preciosos para niños que compitan en el mercado mundialmente. Y todo el mundo nos dijo por qué no. Nosotros insistíamos que sí porque aquí hay unos artistas maravillosos que podían ser ilustradores, maravillosos también, y fue bastante puesta arriba, pero tuvimos mucha gente que nos ayudó en el camino. También tuvimos mucha ayuda de nuestro impresor de siempre, Javier Ascurra, que se volvía loco con lo que le llevábamos, porque todo era hecho a mano, eso era otra cosa. Hoy en día, nada, tú lo metes en la computadora, pero en nuestros primeros libros, El Raid Pelado Burlado, por ejemplo, era hecho a mano y era color sobre color. Yo creo que la gran cosa de Caré es que tiene como un sello de calidad, una marca. La gente ve y dice, ese es Caré, tiene una buena historia, tiene unas buenas ilustraciones, son ciertos tipos de libros, y ya están, porque Caré tiene 35 años, ya hay toda una generación que creció con los libros de Caré, y los reconoce y quiere seguir comprándoselos para sus hijos. Caré quiere decir narración o cuento, en Pemón. Bueno, quiere decir historia de hechos verdaderos, pero en su acepción más grande quiere decir cuento. ¡Gracias!